Hola, compadre, aquí está doña Sara, aquí anda, aquí está la salsa, la cuchara, aquí está su comadre, con doña influencia, están lavando las hojas para mañana los tamales, y aquí la L está matando a mi bajolote, creo que es Gabilán, y esta es mi tía Andrea, esta es para cenar, para que vean compadre, y aquí leo que aquí está doña Sara, doña Sara, la canela, y aquí está mi tío Pedro, manden un saludo al compadre Yayo, hace rato les mando saludos, de veras, hasta ahorita les estoy diciendo, y pues aquí, aquí estamos, aquí está este, el primo, aquí está el primo, mire, Gracias. 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 Gracias.